¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Qué es el tiempo? Bueno, no hace tanto, solo una semanita. Este me lo encontré por ahí buscando hoy, hoy, hoy domingo. No sé si subí el vídeo hoy o mañana, lunes. Si es hoy lunes, pues hoy lunes. Tiene que estar allá del parking más para arriba. En fin, este es un Encania 103E, motor 280. Vale, no está mal, la verdad es que no está mal. Tiene errores tontos, no tiene errores tontos. No ha podido cargar el DIC normal, DIC normal, eso está en el vehicle shader, que está mal puesto. Fallo en el abrir, el vehicle shader DIC. Error de textura, ¿podrías? Sí, la reflectiva esa. Otro del DIC normal. Eeeh, para mí en 15. Tiene la textura de Farming 15. Así que el DIC normal, fallo de abrir el vehicle shader. Vale, la misma mierda siempre. La reflectiva no tiene el ancho y la altura que tiene que tener. Bueno, no es tonto. Es un hidráulico, ya no es hidráulico zone, es vender hidráulico zone. Y hay un index en vehicle moving tools, moving tool. Que es para comprar tercero caro. Y ya no es, está mal puesto, ¿vale? Son errores tontos que se pueden arreglar fácilmente en el XME sin tener que ver ni siquiera el ITRE. Por lo demás, el camión pues funciona y es jugable, ¿vale? Es jugable. Tiene 6 estrellas. ¿Por qué 6 estrellas? Porque solo tiene... Es convertido. He visto que tiene textura de 15. Pero está bien. Las luces están bien. La garra también. Extras tiene. Ahora lo veis. Y es jugable. Total 6 estrellas, ¿vale? El resto pues lo tiene mal. Está en camiones. Muy baratito. 36.000 toneladas, 36.000 litros. Tiene configuración del motor. 2.80. Está mal. Los datos técnicos. Tiene 400, creo que es este. Este no sé cuántos tiene. 3.11, 3.18, 3.39, 3.62 y 3.84. ¿Vale? Tiene esos modelos de motor. Color principal. No nos va a dar para comprar otros para que los veamos, pero bueno. Ruedas tiene las normales, las anchas y neumáticos estrechos. Tío, que no sé cuál será, la verdad. Ponerla en negro. Esto que pasa es que vamos a meter. Me he metido el mod este del Money Chat. Este, ¿cómo se llama? Era aquí, creo. Ahí. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Bueno, ya tengo para comprarlo. Este es el 3.80. Negro, estrechos y negras. A ver cómo sale. La puerta está repetida de la de aquel lado. Ahí pone Scania al revés. Esto es cuando hace un objeto y le das que haga un espejo. Se llama un mirror. Un reflejo de la pieza. La han hecho tal cual. Entonces sale al revés Scania aquí en ese lado. Ruedas estrecha se dan atrás, ¿no? Porque las delante son iguales, creo. No sé. Las delante son iguales a las delante, que son de taco. Que ya le podría haber puesto esas delante también. No sé por qué no se lo han puesto. Están guapas, la verdad. Pero lo que le hubiera puesto todas. Los espejos no funcionan tampoco. Las luces sí funcionan. Como veis. Descarga también. Creo que descarga para todos lados, ¿no? Exactamente. Vale. Descarga para todos lados. A ver. Qué merillo. Ahí. Ahí está eso. Está chulillo. Está chulillo. Las luces del interior no se encienden. Pero bueno. Eso para que vaya más por dentro y eso. No sé si tiene un asiento nomás y ni tira. La espera no funciona, como habéis visto. Espera. Por la alta. Echamos otra que la otra. Faltan algunos hostillos. El jugulante. Que parece que es de competición. Vaya. Cuatro pegotes. Le faltan cuatro pegotes, la verdad. Y mira, vamos a probar, que no he probado el motor este. A ver qué caballanes tiene. Vamos a ver. Esto era. CS. CLS. Vehicle. Ahí está. Hostia, 900 caballos. 900 caballos. 900 caballitos. Por el precio que vale. A tener en cuenta. Arreglamos los cuatro o cinco pegados de eso que tiene. Creía yo que hacía pecho. Ahí se ve más grande, tío. Yo le cambiaría la rueda delantera también y la pondría como la de atrás. La estrecha. Tan guapa esa. 4.4. Pues nada más, señores. A ver si puedo ir subiendo un poquito de vídeo. A ver cómo me va internet. Porque me va. Lo que estoy ahora me va como el culete. Por ahora estos primeros días. Vamos a ver qué puedo hacer. Pues lo he dicho. Un saludito. Y hasta el siguiente, chavales. Y chavalas. Bye. Chau.